Fortnite para Android no está funcionando correctamente a las personas que ya les ha llegado su invitación y han podido acceder al juego, está habiendo algunos conflictos y bajos niveles de gráficos. Desde esta semana Epic Games ha comenzado a enviar las primeras invitaciones a los usuarios de Android para descargar Fortnite, esto significa que por fin el Battle Royale de moda comienza a estar disponible para todos y ya no es exclusivo para los teléfonos de Samsung Galaxy. Pero no todo son buenas noticias, con el despliegue global del juego para smartphone más esperado del año han comenzado a aparecer los primeros problemas, al parecer un número importante de usuarios han comenzado a reportar problemas de rendimiento al ejecutar el juego en smartphone, impidiendo llevar a cabo una partida correctamente, por suerte Epic Games parece ser consciente del problema y en su cuenta de Twitter oficial han señalado estar trabajando en una solución que será liberada lo más pronto posible, tal y como apunta la compañía desarrolladora en su perfil de Twitter, los problemas se estarían causando en smartphone con 4 GB de memoria RAM. La firma liderada por Tim Sweeney asegura que estos fallos se deben a la ejecución de múltiples aplicaciones en segundo plano, que no dejan espacio suficiente para la correcta ejecución de este grandioso juego. Si bien no se ha especificado cuando estará lista la solución al problema antes mencionado, Epic Games anuncia que se está investigando y pronto se comenzará a trabajar en una solución. Debes de entender que Fortnite para Android es un juego que está en fase beta y es totalmente normal que estos fallos vayan apareciendo durante sus primeros días de funcionamiento. Una vez que los fallos sean solucionados no habrá ningún problema ya en ningún smartphone y también sucede por tantos modelos de hardware que hay en los smartphones con Android. Te vuelvo a repetir que la plataforma en hardware en Android es más complicada que por ejemplo en iPod que simplemente ocupan casi el mismo hardware y no hay mucha variante, pero en Android las diferentes marcas y sus diferentes configuración de su hardware, así que ten un poquito de paciencia y en los próximos días Epic Games lanzarán algún tipo de actualización para que sea más compatible con los smartphones que ya tienen derecho a jugar este videojuego. Y hablando precisamente de compatibilidades, Epic Games ya ha lanzado esta semana Fortnite para Android comenzando totalmente en smartphone de Samsung. Hoy es posible jugar Fortnite para Android totalmente y totalmente compatible con Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8, Note 9, Tab S3 y Tab S4. La compañía publicó en su sitio web la lista de smartphone Android que podrían disfrutar de la beta de Fortnite dentro de unos días. En esa lista aparecen bastantes smartphones y dispositivos de diferentes marcas como Samsung, Google, Asus, Essential, Huawei, LG, Nokia, OnePlus, Razer, Xiaomi y ZTE. Pero llama poderosamente la atención si tú pones atención a la lista que no aparecen dispositivos de HTC, Lenovo, Motorola y Sony. Hoy Epic Games actualizó su lista de smartphone que inicialmente no serán compatibles con Fortnite. Y sí, desgraciadamente para los modelos de HTC 10, U Ultra, U11, U11 Plus y U12 Plus no es compatible Fortnite. Para Lenovo, Motorola, los Moto Z, Z, los ZDroid, los Moto Z2 Force no son compatibles con Fortnite. Y en Sony Xperia, el XZ, XZS, XZ1 y XZ2. Asimismo, la compañía ha firmado que está trabajando en poder dar una solución. Así que no tengas ningún pendiente. También, Epic Games ha publicado una lista de los requerimientos mínimos para ejecutar el juego. Necesitas Android 5.0 o superior, 3 GB de memoria RAM y gráficos Adreno 530 o superior o Mali G71 MP20, Mali G72 MP12 o superior. Si tu smartphone no está en la lista, pero cumple con estos requerimientos, vas a poder disfrutar de este grandioso videojuego. Simplemente es cuestión de que tú tengas un poco de paciencia para que Epic Games están trabajando a marchas forzadas. Es lo que están haciendo para tratar de ser compatible con todos los smartphones y con todos los hardware disponibles en Android. Así que, te vuelvo a repetir, si tu smartphone tiene los requerimientos mínimos, no te preocupes. Tarde o temprano llegará el juego para que tú lo puedas disfrutar en tu smartphone. Y para usuarios de HTC, Lenovo, Motorola y Sony, Epic Games ha confirmado que está trabajando en soluciones para ese hardware. Y dejar y no dejar a los usuarios sin Fortnite si tú tienes un smartphone de las marcas antes mencionadas. Muchas gracias por tu atención a este video. Si sale alguna otra información de Fortnite, no te preocupes, estás en el canal correcto y te daré la información inmediatamente después de que se dé a conocer. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.